De los temas que tenemos para todos ustedes de antaño, compadre, esos que no pasan de moda Ya por nombre, Icomercer Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contar Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Arreglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Descienda bien ese vestido Sonríe Que no sospeche que has llorado Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta Si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Pregúntale 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 Pregúntale